Siempre me interesaron las manualidades de manera general, no solamente la pintura. Cada vez que alguien me regalaba una botella de vino y nos la tomábamos, me ponía a imaginar qué era lo que se podía hacer con esas cosas que quedan como recuerdo. Y metiéndole un poco de cabeza a esto, surge la idea de decorar las botellas. Ya luego expandí un poco la visión y actualmente hago cualquier tipo de objetos que se puedan recuperar. Mi Rinconcito utiliza las plataformas de las redes sociales. Tenemos un catálogo que promocionamos a través de estas redes y cada nuevo producto también hacemos publicaciones. El cliente se pone en contacto con nosotros por cualquiera de estas redes sociales y nos ponemos de acuerdo entonces en el plazo de entrega, el precio del producto, etc. Mi Rinconcito, más allá de ser un negocio, yo considero más bien que es un proyecto. Quisiera que en un futuro se convirtiera en un proyecto comunitario, un proyecto social, justamente para ayudar al tema del reciclaje y al tema de la ecología desde la comunidad. Le puse el nombre por eso de crear un espacio íntimo con cosas, con objetos que partieran del reciclaje, fundamentalmente que fueran objetos que la persona hubiese consumido o encontrado y esos objetos fuesen decorados. Me he encontrado a veces con cosas en el medio de la calle que están al lado de un latón de basura y las he recogido porque digo, esto sirve para esto. Al reciclar todo lo que nos encontramos, ya sean botellas de vidrio, latas de metal, de conserva, lo que hacemos es quitarle al medio ambiente esa basura, convertirla en un objeto que puede durar mucho más y que además va a decorar un espacio. Lo que pretendemos con el tiempo sería convertir este proyecto en algo mucho más grande, que no solamente nosotros como proyecto ayudemos en ese reciclaje de materiales, sino que también la comunidad se una a toda esa manera de reciclar, porque efectivamente en Cuba no existe un sistema de reciclaje dentro de la basura como tal. Nosotros tiramos todo en la basura y ahí se une todo, desechos orgánicos, desechos sólidos, de todo. Entonces lo que tratamos es que no llegue a la basura. Desde el mismo momento en que consumimos el producto, rescatar el objeto, el artículo y darle un nuevo uso. Lo que creas que le puedes dar un nuevo uso, dáselo. No tienes que ser un gran artista para decorar las cosas, lo puedes hacer a tu modo. Y eso es lo que estamos tratando de incentivar en cada una de las personas que llegan y que nos preguntan de qué va mi rinconcito. ¡Suscríbete al canal!